Oye, 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 el voto de Piñera cerrado. ¡Ea! Dicen que tienes que votar por la puerta de atrás porque la del frente te la cerraron. Candidato, planteojo de CQC. ¿Son rojos? ¿Son negros? Son negros, bueno, te lo ponemos. Ya. ¿Lo pillamos, Dolvente? Trajo su reloj, regalón o no? Sí, bueno. ¿Y por qué tiene a Mika y si su personaje preferido es Pinocho? No me pegó un voto. Es sensible, ganda, Marta, en Rigo, que nadie nada ha pegado. No contesta nada. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, bada, 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 bada!